Peso Pluma le arrebató el liderato de YouTube a Bad Bunny. El cantante de corridos tumbados le quita su lugar de privilegio al «conejo malo» en la plataforma de videos. El cantante mexicano Peso Pluma, considerado un fenómeno musical a nivel mundial, actualmente es el nuevo rey de la plataforma de videos YouTube, al quitarle el sitio de honor al puertorriqueño Bad Bunny, quien cuenta con algunas de sus canciones con el récord de vistas de más de mil millones de reproducciones. El intérprete de «corridos tumbados», denominado como una de las grandes figuras de la música, ya había logrado posicionarse en la aplicación musical digital Spotify, en la que el «conejo malo» logró, también, ser el número uno en los últimos tres años. Latinometrics, que es un newsletter gratuito que cada semana informa sobre las tendencias de América Latina, publicó en sus redes sociales que el intérprete de «ella baila sola», le robó el liderato al reguetonero en YouTube. Cuando los narcocorridos conocieron la era digital, el resultado fue Peso Pluma, el cantante que destronó a Bad Bunny en YouTube. Señalan que el compositor de 23 años obtuvo reconocimiento mundial y superó a Bad Bunny, quien era el artista más destacado de los últimos dos años en popularidad en YouTube. Actualmente, el 63% de la población tiene acceso a Internet y los músicos ahora pueden grabar y lanzar canciones sin costo alguno, lo que abre un inmenso potencial. En el comunicado se indicó que el ascenso de Peso Pluma es un ejemplo de las oportunidades ilimitadas que da el Internet y las redes sociales. Han brindado y la línea borrosa entre la libertad artística y las preocupaciones sociales. Encarna el poder transformador de las plataformas digitales y la industria musical cada vez más globalizada. La plataforma de datos destacó el trabajo que la doble pie ha hecho en los últimos meses, lo que le ha ayudado a posicionarse como uno de los artistas favoritos del público. Es un ejemplo de las oportunidades ilimitadas que Internet y las redes sociales han brindado y la línea borrosa entre la libertad artística y las preocupaciones sociales, indicó. Latinometrics detalló que las grabaciones individuales, especialmente las colaboraciones entre artistas, se han vuelto vitales. Por lo que ha permitido reunir a dos mundos de fanáticos completamente separados, por ejemplo Snoop Dogg se asoció con el rapero mexicano el alemán. Shakira colaboró con Bizarrap para dedicarle una canción a su exesposo Gerard Piqué. Doble pie realizó un dueto con Becky G con el tema Tienes que Entender. Peso Pluma cuenta con casi un 2 millones de seguidores en la plataforma de YouTube. Además sus videos tienen miles y miles de reproducciones, siendo el tema de Prissy, en colaboración con Natanael la más exitosa con 73 millones. El Conejo Malo goza de más de 45 millones de suscriptores a nivel mundial y la canción Duckie T, a dueto con Jay Cortés, superó la marca de los más de mil millones de visitas, por lo que forma parte del Billion Views Club de YouTube. Los éxitos de Amorfoda y Callaita, con la participación de Tiny, también alcanzaron esa cifra. Peso Pluma lanzó un nuevo sencillo buy, el cual ya se colocó desde este viernes como uno de los favoritos de sus seguidores. Además continúan con gran éxito y en los primeros lugares de popularidad las canciones Ella Baila Sola, La Bebé y AMG. El videoclip, el cual es protagonizado por Dania Méndez, quien participó Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, a unas horas del lanzamiento ya suma más de 2 millones de reproducciones y tiene diversos comentarios a favor y en contra de la letra por parte de sus fans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.